En su paso por Pasto, su ciudad natal, el clarinetista José Luis Criollo, radicado en Alemania, compartió su experiencia profesional junto a estudiantes de la Red de Escuelas de Formación Musical de Genoi. En este conversatorio se juntan las experiencias de los niños que hacen parte de la Red de Escuelas de Formación Musical del Corregimiento de Genoi, escuela donde egresó el maestro José Luis Criollo, quien hoy en día radica en Alemania y busca enriquecer la formación de los estudiantes con cada una de sus experiencias. Bueno, la idea de los conversatorios siempre ha estado en mi iniciativa para enseñar, para motivar a otros niños a que se unan a la música, al arte, a la disciplina y sobre todo a que este arte los pueda sacar de muchas actividades que no llevan a una buena convivencia, por decirlo así. Pero siempre que tengo la posibilidad de venir, hacemos un poquito de talleres en grupo y por qué no ahora pensé en hacerlo con público, porque eso es a lo que se enfrentan los niños siempre que estén estudiando, aprendiendo, a ofrecerles su arte al público. Para el clarinetista profesional, los espacios culturales en el municipio se han visto afectados y espera que con estos talleres los niños de la Red de Escuelas tengan una motivación y sigan demostrando disciplina y perseverancia para cumplir cada uno de sus sueños. Bueno, la invitación sería a que se acerquen a las diferentes sedes y que allí tienen la oportunidad no solamente de estudiar clarinete, sino de probar varios instrumentos de metal, trompeta, trombón, tuba y en madera, saxofón, clarinete, oboe, flauta, traversa, en fin, ahora también hay clases de piano entonces la motivación a que entren a este mundo es para que experimenten el conocerse a sí mismos el conocerse cómo es su disciplina, cómo es su felicidad, cómo es su pasión por el arte esa sería la motivación desde pequeños a grandes, es la misma emoción para todos.